Estamos juntas siempre Nos hacemos fuertes, nunca cambiará De la mano vamos a cualquier lugar Nuestra magia es la que nos llevará Brie a tu luz, brie a mi luz Víbelo, víbelo a estrellar Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Lo hacemos todo así Como queremos y nunca cambiará No importa qué vendrá, siempre seremos bien Tenemos magia adentro, así es como es Brie a tu luz, brie a mi luz Víbelo, víbelo a estrellar Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Tan solo intentos Tan solo intentos Aún no acabamos de escribir Nuestro final Nuestro final Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Nuestro amor pintará de su color Todo el cielo, nada ni nadie nos puede separar Somos las Equestria Girls Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquestria Girls Oh, 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 oh Somos las Equestria Girls Gracias.